Bueno, Reinaldo Ezequiel es nadie, nosotros sabemos, nosotros hemos sido presidente del Consejo Plurinacional, hemos manejado la juventud a nivel nacional, no sabemos por qué le atribuyen de dirigente del MAS, él no tiene bases sociales, es simplemente un show mediático, político, de aquellos peores políticos de izquierda que podemos haber tenido, pero es mediático por lo cual se atribuye algunas decisiones y habla a nombre del MAS y PSP de Santa Cruz, por lo tanto creemos que no le daríamos la mayor importancia, además es una persona que no tiene el conducto moral para poder hablar a mal de nuestro presidente, de nuestros diputados y peor aún de las organizaciones sociales. Todas las denuncias deben ser presentadas con pruebas y en el marco que corresponde en el ámbito de la justicia, mientras tanto simplemente son show mediáticos y politiqueros que quieren hacer, digamos, ante la prensa.